Michael Porter Jr. no te da vibras de Clay Thompson cuando anda fino. A nivel ofensivo, sí. En defensa no hay color. El buen Clay Thompson y Clay Thompson de antes de sus lesiones era un muy muy buen defensor. Michael Porter Jr. llegó a la NBA como un defensor terrible y ha evolucionado hasta ser medio aceptable, gracias a que es muy alto, pero no bueno en absoluto. Hay un abismo defensivo entre Clay Thompson y Michael Porter Jr. y hay un abismo ofensivo también entre lo que era el Clay Thompson en modo fuego, digamos, cuando realmente calentaba frente a Michael Porter Jr. Pero sí que es verdad que Michael Porter es un muy buen tirador que cuando calienta es muy productivo y tiene mucha capacidad de anotación, pero son niveles diferentes de jugador.